Yo soy del tiempo en que no había alarmas en las casas, no hacía falta. Mirá qué detalles. Yo hace un par de días quise cocinar algo en la sartén, empezó a sonar la alarma contra incendios, en serio. En un momento era yo y el huevo frito, al minuto estaba rodeado. Siete bomberos, dos policías apuntándome, tres paramédicos, cinco del equipo SWAT, arriba del techo y un helicóptero alumbraba mi casa mientras decía saque ese huevo mismo ya del fuego y salga despacio, coloque las manos donde la podamos ver. De verdad, pasó acá con un huevo. No me acostumbro porque yo soy de una generación como la de Santoyani que no teníamos alarma, ¿vos te acordás? De verdad. Era así, la única alarma que teníamos en el barrio era el despertador. A lo sumo la luz encendida del patio y un perro con un cartelito que decía cuidado con el perro, ¿vos te acordás? Sí, señor. En mi casa el perro le hacía fiesta a los churros, me acuerdo, siempre. Le movía la cola al tipo. Nunca, miraba al perro diciendo, ¿qué hiciste? No me defendiste, pero le decía, lo que me da de comer, que te ladre. Era así, había rejas en algunas casas, pero formaban parte de la decoración. En mi barrio no había inseguridad, no existían las alarmas. En la tuya tampoco, ¿no? Tampoco había alarma. Bueno, a vos te chorearon hace un par de días, pero cuando estamos... Yo me acuerdo, en mi casa no había alarma, ya se dieron cuenta unos cuantos que no había alarma. Bueno, cuando era chico, yo me acuerdo que cada dos por tres aparecían en los diarios el visco y el pelusa, que nos hacían sentir orgullosos porque eran nuestros chorros de barrio, eran nuestros ladrones. Aparecían en el Crónica, me acuerdo que era el único diario que entraba en el barrio. Chorreaba sangre ese diario. Buscado, decía. ¡Mira, mamá, un identique del pelusa! Y lo íbamos a felicitar todo el barrio. Vivían a la vuelta. Buen día, don pelusa, lo vi en el diario hoy. ¡Ese, se hace lo que se puede, decía! Porque si vivías en un barrio como el mío, que le mando un saludo en el barrio de Billingwood, San Martín, no salía un Pulitzer, un Nobel, ¿viste? O alguien que jugara en una primera división. Uno se conformaba con un chorizo de nivel, con un chorro. Conocíamos a los ladrones del barrio porque eran tipos con código. ¿Sabes qué decía el pelusa? En la casa de Don Goebel no se roba. A Don Goebel se lo respeta. Es como un respeto, ¿me entendés? Es como que te cuidaba la casa Pablo Escobar. Era una cosa así. Y había una frase. Escuchá esta, porque esta la tenés que tuitear. Decía, donde se vive. La voy a hacer televisiva. Donde se vive no se defeca, Don Goebel. Fíjate vos, ¿eh? Es verdad, es verdad. Fíjate los códigos, el tipo. Un día nos robaron el motorcito para sacar agua. Porque nosotros usábamos el baño polaco, pata, mano y sobaco, ¿no? Un día mi papá compró el motorcito para sacar agua y era mi casa, era Euro Disney. Vos no sabés lo que era. Había agua para la ducha. Y un día nos levantamos, lo habían deshuesado el monstrucito. Quedaban los cables sueltos. Y aparece el pelusa y dice a mi viejo, esto no se hace, Don Goebel. Estos son chorizos que vienen de afuera. Esto es de la otra villa, no es de acá. Yo se lo consigo de vuelta y hago que se lo devuelvan. Entonces dijimos, no puede ser, ¿cómo lo va a conseguir? 24 horas. Dios no me deja mentir. Teníamos el motorcito de vuelta. Lo instaló el propio chorro que se lo había llevado. Mientras el pelusa lo apuntaba con una 22. ¡Qué recuerdo! Eso era en código de barrio. No me voy a olvidar más la foto, así el pelusa. Le sacamos una foto con la 22. Ponerle el motor. Y el tipo así, transpirando. ¡Qué recuerdo! Mirá qué lindo, mirá qué infancia que tuve, ¿me entendés? Hermosa. Hoy tendríamos que poner una alarma al motorcito, candado, cámara de seguridad, GPS. ¿Por qué no te dejan ni el agua? Por eso no sirven las alarmas. Espero que ningún fabricante de alarma nunca va a pautar con nosotros. Pero lo único que sirve en las alarmas para avisarte que algo anda mal, que hay un sonido molesto que deja sordo a todo el mundo, no está bien pensado. ¿Viste cuando te suenan las alarmas del auto, por ejemplo? Que todos se alejan para no quedar escrachados. La mirada y te empieza a sonar. Es muy triste ese auto que chilla sin que nadie lo haya intentado robar. Te hace pasar un mal rato. Te apoyás para atarte los cordones y la gente te viene como diciendo no te hagas que te atar los zapatos, Santoyani. Todos sabemos que te estás intentando chorear el auto. ¡Es así! Lo bueno es que si tienes las alarmas es que tiene una cámara que cada vez que te desvalijan, te mandan las imágenes al teléfono. ¿Vos tenés alarma? Sí, tengo, tengo. ¿Tenés ahora? Tengo, tengo. Ahora puse, puse la cámara. Te mandan las imágenes. ¿Puse la cámara ahora? Ahora puse la cámara, ahora puse. Sí, ahora, y bueno, ¿qué querés? ¿Qué tal? Ahora te muere un infarto y después se hace el bypass. Es así. Hay casas que la robaron tantas veces, tienen tantas fotos de los chorros que hicieron su propio perfil de Facebook. Si sos aficionado a los allanamientos de casa, subís el video YouTube, tenés un montón de visita. Hoy está lleno de alarma, los cuadros tienen alarma, los autos, la ropa, los edificios, los ascensores, las hermanas. Y ahora que estamos en campaña y las encuestas no le dan bien a los candidatos, también empiezan a sonar las alarmas. El otro día robaron en un gimnasio y la policía no llegó. Escaparon en la bicicleta fija los tipos. Mirá el tiempo que tuvieron. Es malísimo el chiste, pero lo quería meter en alguna parte. Señoras y señores, con Matías Santoyani. Ya quiero dejar a mi amigo Diego Peretti, quiero hablar de todo con él. Voy a decir lo que digo cada sábado a esta hora. ¿Qué pasó? Escucho a alguien gritando fuera de él. ¡Qué parce! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a este parce, men? Que me fue encerrado. Nada que ver. ¿Qué pasó? Ya, no. Dice que lo traigo aquí para que vea el programa. ¿Por qué hablas tan colombiano? ¿Por qué no hablas bien? ¿Por qué no hablas bien? Que se te entienda, que se te entienda. No se me está entendiendo. ¿Por qué no te vas con Carlos Vivi, Shakira y Pablo Escobar? Volví a Colombia. ¿Qué va a hacer eso? Deja de robarle la plata a la gente. Se quiso poner la chaqueta. ¿Qué chaqueta? ¿Qué chaqueta? ¿Saben cuánto...? Me peló en los dólares, me dejó peso. ¿Qué dólares? Me sacó peso. Me sacó la corbata, Dante. ¿Qué corbata? La corbata la compré yo. ¿Qué te pasa? Ni zapatillas tenés. Miralo, miralo, miralo. No le pude sacar los zapatos, miralo. Ya hay que ver, Dante. Pero bueno, no era lo que tenía. ¿Sos un cholo? Ahora, cuando me busqués, parce, porque se arma. ¿De qué no me busqués, parce? Lo voy a atender. Ahora, cuando ponés la cara de Tinelli así, cuando se pelean, ¿viste? No, pero yo no tengo nada que ver. Nada que ver. Durmió en mi cama, durmió en mi cama. ¿Cómo dijo el poeta latino? ¿De qué en mi cama? Me dejan hablar un minuto. Como dijo el poeta latino Marco Valerio Marcial. Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces. Arreglo esto, vamos a un pequeño, un pequeño break, como decimos siempre. Música, aunque sea un poquito, porque ya quiero que venga Peretti y ponga un manto de piedad. Íramos felices y no nos dimos cuenta. ¡Ah! Música, aunque sea un minuto.